Ahora tenemos a Dilma, Dilma de Perfil Social y bueno pues también nos traes a un invitado, Dilma. Bienvenida, Dilma. Muchas gracias, Leti, gracias por la invitación. Principalmente te quiero felicitar porque ya regresa Perfil Social y bueno pues bienvenida a nuestra hora con Leti, Dilma. Sí, muchas gracias, Leti, muchas gracias por la invitación. Bueno pues mi nombre es Dilma Vallejo, yo soy directora y editora de la revista Perfil Social. Nuestra misión es ser una herramienta publicitaria que eleva la imagen de la comunidad hispana a través de nuestra revista de gran calidad en la que les presentamos eventos sociales, empresariales, historias de éxito, así como también publicidad para su negocio. Así es y también pues los eventos sociales como dices, las quinceañeras, las bodas y todos estos eventos sociales, ahí los ven en revista Perfil Social. ¿Y qué te parece Dilma si presentamos a nuestro invitado de Home Smart a Kevin? Claro que sí. Kevin, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, en un domingo familiar hermoso. Kevin, pues tú vienes representando, eres agente de Platícama de Home Smart. Vamos a hacerte la primera pregunta, ok, para que te sientas un poco relajado porque los veo un poco nerviosos. Ustedes, ¿cómo ayudan a los compradores por primera vez? Bueno, pues Kevin siempre dando un buen trato profesional, compromiso y confianza, ¿verdad Kevin? Claro que sí, sí, primeramente tengo una discusión con los primeros compradores, al mismo tiempo trabajamos con un equipo de financiamiento, así tratamos el intento de precalificarlos. En cuanto ya se han precalificado, entonces se empieza a buscar la casa. Todo se trabaja con ese profesionalismo, transferencia y asistencia de todo lo que se ocupa, granmente comunicación, que es lo más importante. Y bueno, pues, ¿consideras importante contactar a un agente a la hora de iniciar un proceso de compra o venta de tu casa? Sí, sumamente, es una importancia. El agente es el que trabaja diariamente en este tipo de profesión y es el que actúa esa experiencia. Así que para que el cliente se sienta con una seguridad y confianza para poder comprar o también poder vender su casa. Bueno, pues, hay mucha información especialmente sobre compra o venta de propiedades de casa y muchísimas gracias Kevin, esperamos verte de nuevo aquí en nuestra hora con Leti. A Dilma, muchísimas gracias Dilma por acompañarnos y bueno, pues, vamos a estar ahí haciendo el evento grande de fiestas patrias allí en San Félix Plaza, juntos. Y bueno, pues, como dicen, la unión hace la fuerza. Sí, así es. Y los invitamos a todos ustedes dueños de negocio que quieran dar a conocer su negocio, posicionar su marca dentro de nuestra comunidad hispana. Que me llamen, que me contacten. Ahorita tengo tarifas muy accesibles y puedo presentarles, pues, un plan, ¿no? Para dar a conocer su negocio y pues llámenme. Los números van a aparecer ahí en pantalla. Igual aquí con Kevin, este, contáctenlo y les puede dar una asesoría sin compromiso. Bueno, pues, así es y continuamos. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias por visitarnos y en este momento nos vamos con más de Nuestra Hora con Leti.